... Doctor Renato, un incendio que se sospecha intencional en las parejas, específicamente en la firma Fusur SRL. Sí, efectivamente, las evidencias colectadas nos permiten asegurar que han sufrido un daño intencional, en parte por un incendio que hicieron de una de las máquinas, y en parte por el acceso que hicieron violentando un vidrio. El incendio es intencional porque se encontraron los elementos que utilizaron para provocarlo en un tablero, y hay roturas también en otra máquina, esto fue detectado el día 24 de agosto, el día domingo, y hasta ahora no tenemos ninguna persona implicada en el hecho, se están haciendo medidas de investigación, eso es lo que tenemos hasta ahora. Bien, es decir, se produce un incendio en la zona del laboratorio. Así es, sí, en la zona del laboratorio, ahí se detectan que hubo un ingreso a través de una ventana, hay vidrios rotos, esparcidos, y, digamos, no hubo ninguna intención de robo, a pesar de que había elementos que podían tener valor, ha sido un hecho de daño. Con lo cual hasta ahora está el daño detectado, intencional, pero no se tienen pistas todavía, si puede ser, de personal de la fábrica, externos. Entonces, así es, no se sabe, no se sabe. ¿Los daños fueron circunscritos ahí dentro de la zona del laboratorio, no se extendió nada más allá? Nada más allá, así es. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina